La comida que les proporcionan a los presos y custodios de las cárceles de Panamá y Colón será preparada dentro de los penales con el nuevo modelo que impulsa el Ministerio de Gobierno. Cocinar para los privados de libertad y custodios dentro de los penales será el nuevo modelo que se utilizará en las cárceles de Panamá y Colón una vez el Ministerio de Gobierno lleve a cabo una licitación por 101 millones de dólares por los próximos siete años. Esta iniciativa no ha sido bien recibida por la empresa que provee el servicio debido al término del contrato que contempla el requisito de tener experiencia en cocinar en penales. Al respecto, el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega dijo que el pliego no es excluyente. El ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, presentó este martes el proyecto de ley que permite la venta de terrenos de la zona libre de Colón. La bancada del partido panameñista analizará su contenido. Lo que estamos buscando es la modernización de la zona libre de Colón y además de eso le estamos buscando unos ingresos permanentes a la provincia de Colón que no esté en el vaivén siempre de los gobiernos y que los gobiernos, algunos que sí dan su respuesta como debe ser, como este gobierno nacional que tiene ya en este momento destinados a la provincia de Colón más de 600 millones de dólares. Creo que vamos llegando a los 800 millones cuando acabe el año. Al principio se había señalado prácticamente la venta de los terrenos de la zona libre de Colón. No se había un consenso por parte de los usuarios, mucho menos por sectores de la sociedad civil colonense. La información extraoficial que hemos logrado, se nos ha dicho que ya hay sectores que se han sentado, han analizado cuál es la nueva propuesta que tiene el órgano ejecutivo. Por supuesto la bancada panameñista en el día de hoy vamos a entrar a analizar ese proyecto. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 510 sobre el derecho de autor y derechos conexos. El proyecto sufrió algunas modificaciones luego de que fuera vetado parcialmente por el Ejecutivo. No ha habido verdaderamente nada que cambie el espíritu de lo ya negociado con los Estados Unidos que era casualmente el temor de que cuando se discutían los diferentes cuatro leyes que estuvimos discutiendo, una de ellas era la de autor, que existieran dentro de los mismos cambios que fueran a representar un atraso de la implementación del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, aseguró este martes que el proyecto de ley sobre transfugismo será discutido lo antes posible. La ley sobre el revocatorio de mandazos va a ser una realidad. Ustedes tenganlo por seguro de que ese interés de la bancada del Partido Cambio Democrático y Molirena. Así que no tengan la menor de la duda que en las próximas horas, quizás una vez se ha aprobado el presupuesto general para la vigencia de 2013, procedamos nosotros a entrar en la discusión del proyecto de la ley de revocatoria. ¿Pero no hay consenso? ¿Cómo que no hay consenso? ¿Quién dijo que no hay? El diputado Carrillo ha dicho que se quede como está. Señor, vuelve y te repito, somos una mayoría y la mayoría deciden. Ante la posibilidad de que se le otorgue una prisión domiciliaria al exgeneral Manuel Antonio Noriega, consulté a algunas personas para saber qué opinan sobre esto. Veamos. ¿Considera usted que el exgeneral Manuel Antonio Noriega debe terminar su condena en su casa? Sí, estoy de acuerdo. Por su estado físico y por su edad. No, en la casa no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En la cárcel dónde está? No, yo no considero que la debe terminar en la casa. Él debe terminarla en la cárcel por todo el daño que hizo. ¿Qué más condena puede necesitar? Que lo manden para su casa y que muera allá, tranquilo. Claro que Noriega debe ya pasar los últimos días en su casa. La ley inclusive así lo indica. El médico del exgeneral Manuel Antonio Noriega pidió que se le conceda a su cliente casa por cárcel debido a su estado vulnerable de salud. Noriega cumple desde diciembre de 2011 en el Renacer condenas por homicidio. Para Panorama Prensa.com reportó Priscila Pérez. Pasamos a información cultural porque hoy se inaugura oficialmente en el Museo Reina Torres de Araúz la exposición de Tutankamón que consta de más de 400 piezas. Para comenzar el recorrido se ve un video en el que habla un poquito de la historia de Tutankamón, de cómo fue enterrado, por qué fue enterrado en este lugar. Tenemos también la historia de Cleopatra, tenemos a Ramsés II, tenemos todo lo que es la exhibición de Tutankamón y todo lo que se encontró en sus tumbas. En la tercera sala tenemos información de Tutmosis III, que es donde nos encontramos en estos momentos. Todas estas paredes fueron escaneadas, tal cual se encuentran en la tumba, o sea que las imágenes que tenemos son la imagen viva de lo que se encuentra en la tumba y fueron traídas así desde Egipto. Luego de esta noticia pasamos ahora al resumen de las principales informaciones que publica la prensa en su edición de este 10 de octubre. En Panorama busca un informe sobre los trabajos que se realizan en el Puente de las Américas. En Mundo se publica información sobre el Premio Nobel de Física. Y en Deportes seguimos con los entrenamientos de la Selección Panameña de Fútbol. Les recuerdo que este miércoles se publica la revista Teensport en la prensa, así que no deje de buscarla, así llego a la parte final de Panorama en su edición de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes, nos vemos mañana.